¿Qué es la accesibilidad digital? ¿Cómo puedo acceder a ella en el ecosistema de Google? ¿Y de qué manera contribuyen a mejorar la experiencia de usuario? Yo soy Andraa Cebes y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. La accesibilidad digital se define como las asistencias o adecuaciones tecnológicas en materia de software y hardware, las cuales permiten contrarrestar cualquier inconveniente que tengan los usuarios al interactuar con un producto. Dentro del ecosistema de Google podemos encontrar estas funciones, ya sea dentro del navegador Chrome, los dispositivos con sistema operativo Android y las Chromebooks. Para acceder a estos recursos debemos dirigirnos al apartado Configuración avanzada y accesibilidad. Google ha desarrollado un departamento dedicado 100% a la accesibilidad. Algunas de las adecuaciones que vienen incluidas por defecto en el ecosistema de Google son la función de texto a voz, las ayudas de pantalla como las lupas para aumentar la resolución y lectores, activar combinaciones especiales en el teclado, personalizar los gestos del mouse y el panel táctil, reproducir sonidos o aumentar su volumen y la generación de subtitulado instantáneo compatible con algunas aplicaciones o idiomas. No olvides seguirnos en redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntrenos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación. ¡Gracias!